Allá en la sierra donde la tierra es muy caliente y las serpientes te dejan muerto por el desierto hay un dueño paraíso, una casota muchas bacotas, cielo glorioso y aire polvoso soy feliz porque yo llevo al hombre que soñé a mi bello paraíso, Oklahoma no te encanta oír al ojo aullar o a los coyotes gargajear pues si quieres nada más, saco el rifle y ya verás que les vuelo la cabeza a esos culeros ¡Paz, paz! Caminaremos juntos sin prisa ten cuidado con lo que pisas pues las vacas traigan bien y lo mismo que hagan bien en el bello paraíso, Oklahoma nos iremos en la troca hasta Tijuana no me importa que no salgan a corranas en la parte de atrás que se trepen mis papás y los turistas siempre vienen a visitar el cruce de Miguel en el bello se ha dado un huevo tu crema pues si no te lo pones el sol te quema pues si no te cuidas bien te da cáncer de piel eso siempre es lo que pasa y no te abro más la mayor causa de muerte es Melanoma 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 es Melanoma